¿Cómo se promociona la ley del parto humanizado o respetado? Estamos promocionando la ley del parto humanizado o respetado, que es la número 25.929. Estamos acá más o menos para contarles cómo es la ley, que habla de los derechos que tenemos tanto las mujeres, los acompañantes y el recién nacido al momento del parto. Los tiempos han cambiado, la gente se pronuncia en relación a cómo viene la época y tiene mucho que ver la aparición de la ley que fue en el 2011, donde la ley se reglamenta y entonces aparece este pedido de parte de los padres. Justamente la ley contempla esto, que tengan derechos para que sean acompañados, para que el proceso sea un proceso respetado, fisiológico, que esté acompañado con la pareja o quien ella elija, que su niño pueda ser puesto en su pecho inmediatamente luego al parto. Y sí, yo creo que las mujeres en general, las familias están más empoderadas y empiezan a conocer. Pero de todas maneras falta todavía, porque acá en la plaza encontramos que hay mucha gente que no sabe de esta ley, que no conoce y justamente estamos en una jornada de difusión y sensibilización de esta ley. Muchas veces, creo que acá el punto fundamental es la falta de información, que muchas veces el profesional no lo toma como si fuera violencia, sino que es algo naturalizado y falta información, solamente informar por qué se le va a realizar tal o cual procedimiento. Y a veces son cuestiones que son necesarias porque tienen que ver con la salud, el cuidado de la madre y del niño, pero solamente con informar simplemente cambiaría todo. Sí, hacemos prácticas en el hospital y la gente nos pregunta, también nos dice lo que puede hacer, lo que no. Vemos también el respeto hacia las pacientes y todo eso, que es algo que contempla la ley, obviamente. Consideramos que desde la Facultad de Ciencias de la Salud, la universidad, nuestros estudiantes ya en su currículo, en su formación, es importante que conozcan esto y que se formen en relación a este enfoque de derechos, porque ellas van a estar en este proceso reproductivo con la madre desde el embarazo, el parto y la etapa posterior al parto. Y otra cosa que quiero rescatar es que acá en la plaza hay estudiantes de otras carreras también, de medicina y estudiantes de enfermería, además de las de obstetricia, porque pensamos que es un equipo de salud, no es solamente un profesional. Entonces todos debemos de tener el mismo discurso y poder prepararnos en el mismo sentido para acompañar a los padres en ese proceso.